Hay un libro que escribí que lleva por título La Senda del Guerrero y es algo bien fuerte lo que voy a compartir, pero algo muy lleno de amor y es el siguiente, ninguna persona que esté enferma, si se siente sana buscará algún remedio para restablecer el bienestar, nadie lo hará pero sólo aquella persona que reconoce que está enferma buscará los remedios necesarios para recuperar el bienestar Una de las premisas que son pieza clave para el despertar hacia la conciencia tiene que ver con esto, es decir, aceptar, reconocer que en nuestra alma hay una invasión de los enemigos ocultos, los enemigos sombríos que se arrastran en nuestra alma y que consideran que el alma les pertenece y que mientras que una persona acepte la envidia, acepte los celos, el resentimiento el rencor como lo natural, tendrá un gran problema de crecimiento y de superación y por esa razón el hecho de aceptar que en el interior hay, en este caso, egos hay enfoques o voces que engañan, es la primer clave para empezar a tener muy claro cómo se vive una senda de autodescubrimiento y sobre todo cómo me voy a enfocar en un proceso del despertar